Nuevamente, esta segunda etapa del seminario. En esta oportunidad vamos a llamar a Carmen Correa, que correspondía a la mesa anterior de consumo y producción sustentable. Y bueno, por la organización de la agenda quedó en este momento. Va a estar acompañando a Silvia Chevi, que es de la mesa de innovación, que luego de que Carmen va a estar presentando lo que está haciendo Grintisen. Así que bueno, los dejo con Carmen para que les cuente un poco. Muchísimas gracias. Quiero primero agradecer a SEMPRE por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Y bueno, comentarles un poco de qué es Avina y cuál es el trabajo que venimos realizando, no solo en Uruguay, sino que también en la región. ¿Quiénes somos? ¿Cómo comenzó Avina? Avina fue fundada en el año 94 por un empresario suizo, Stefan Schmidt-Heini, que habiendo participado en lo que fue la cumbre de la tierra en el año 92 en Río de Janeiro, detectó una gran cantidad de oportunidades en América Latina y así fue que creó un fondo, el Fondo Viva, del cual hoy se sustenta Avina y otras organizaciones como Ayoka, Fundes, que también trabajan en la región. Lo que hizo fue donar la totalidad de sus acciones en empresas latinoamericanas a este fondo para dar sustento a estas organizaciones, a estas fundaciones latinoamericanas. Apoyamos iniciativas pura y exclusivamente en América Latina. Tenemos también una oficina en Estados Unidos, es una organización hermana que se llama Avina Américas, que lo que busca es difundir y dar a conocer el trabajo que venimos haciendo en la región y así también atraer el interés de organizaciones americanas que quieran trabajar en la región y que no tengan ellas presencia aquí, pero que sí a través de Avina y otras organizaciones quieran volcar fondos y recursos a organizaciones que trabajan acá. Nosotros lo que estamos presentes es en 16 países con oficinas propias, pero trabajamos en 21 países de la región, tenemos alrededor de 90 personas y trabajamos con más de 4.500, unos 5.000 aliados que son líderes sociales y empresariales que son quienes realmente trabajan en el campo. Nuestra misión es generar un impacto en el desarrollo sostenible de la región y hablamos de desarrollo sostenible porque nos preocupamos de alguna manera de resolver los problemas del hoy, generando capacidades para que las generaciones futuras puedan atender sus propias necesidades. Nuestra visión es una América Latina de alguna manera integrada, democrática, donde se valorice su diversidad. ¿Qué tipo de servicios nosotros ofrecemos? Principalmente un espacio de diálogo, un espacio de vinculación entre una diversidad de aliados. Promovemos la construcción de agendas de cambio, tratamos de incidir en políticas públicas, damos visibilidad a las diferentes iniciativas, tanto a nivel local como regional e internacional. Tratamos también de volcar fondos, apalancar, movilizar recursos, tanto humanos como financieros, para que estas agendas realmente puedan promoverse. Tratamos también de producir, compartir y gestionar conocimiento e innovación, aprendizajes, saberes. Es decir, tratamos de promover lo que es el intercambio entre los aliados con los cuales nosotros trabajamos. No trabajamos solos, tratamos de buscar también el apoyo de organizaciones, organizaciones, fundaciones, como lo que puede ser el Banco Interamericano, la Fundación Coca-Cola, Bill & Melinda Gates Foundation, la Skoll Foundation, entre otros. ¿Cuáles son nuestras estrategias al día de hoy? Nosotros tratamos siempre de leer el contexto regional, el contexto local, ver cuáles son las necesidades, ver cuáles son los temas en los cuales nosotros deberíamos estar trabajando, siempre y cuando veamos que podemos agregar valor. Es así que cuando Avina comienza sus operaciones, uno de sus principales temas a desarrollar es la responsabilidad social empresaria. Fuimos quienes trajimos el concepto a la región, apoyamos a cada una de las organizaciones que hoy promueven la RCE, como es el caso en Uruguay de DERES, es el caso del Guiarse en Argentina y otras en la región que hoy por hoy son organizaciones consolidadas que pueden y promueven la RCE, donde ya Avina no es necesaria. Entonces ahí dejamos y el espacio para que sean estas organizaciones quienes sigan liderando y Avina de alguna manera se retira, es decir, ya no vuelca ni recursos humanos ni financieros para estas agendas, sino que entiende que ya se ha fortalecido un ecosistema y que podemos atender otras líneas de trabajo. Hoy son nueve las líneas de trabajo priorizadas por la organización y ahí tenemos Amazonía, que lo que busca es preservar lo que es el bosque amazónico, esto no atañe a Uruguay, pero así a seis países de la región. Trabajamos en temas de energía, energías renovables, es uno de los temas que sí estamos trabajando con el Ministerio de Industria de Energía aquí en Uruguay. Trabajamos el tema de reciclaje, lo que busca es contribuir a la inclusión social y económica de millones de recicladores en la región. Aquí en Uruguay hemos trabajado fuertemente en lo que es la conformación de cooperativas de recicladores. Trabajamos el tema de ciudades sustentables, este es un tema que se viene trabajando con mucha fuerza ya desde hace unos dos años aquí en Uruguay. Por ahí está Roberto Gossi, que es quien lidera esta línea de trabajo en el país y lo que busca es mejorar la calidad de vida de las ciudades latinoamericanas. Acceso al agua no es un tema prioritario para el Uruguay, porque el 99% de la población cuenta con acceso al agua potable, pero sí es un tema importante en muchos de los países de América Latina. Migraciones, que es un tema que atañe principalmente a Centroamérica. Trabajamos también Gran Chaco Americano, que involucra parte de lo que es Bolivia, Paraguay, Norte Argentina. Institucionalidad, que buscamos a través de este tema generar una nueva mirada sobre lo que es la gobernabilidad y el ejercicio del poder. Y también la última es industrias extractivas, que hace a varios de los países andinos donde nosotros tenemos presencia. A estos se les suman cuatro herramientas y servicios de impacto. Tecnologías para el cambio social, cambio climático, el índice para el progreso social y negocios de impacto. ¿Qué es lo que buscamos con negocios de impacto? Que es el tema que hoy queríamos desarrollar. Con esta herramienta lo que buscamos es, de alguna manera, el desarrollo de empresas y negocios, modelos inclusivos, y así, de alguna forma, tratar de aprovechar la tecnología, la innovación, que permita acelerar el impacto de todas las oportunidades, de los negocios en sí mismos. ¿Qué se espera, entonces, a través de esta estrategia? Por un lado, generar una verdadera transformación a nivel regional, tratando de poder acercar estas tecnologías, esta innovación que hoy existe en varios de los centros, si se quiere, de desarrollo en la región, acercarla al mercado, para dar cierta solución a problemas sociales y ambientales que hoy encontramos. Tratamos de articular para que los diferentes actores puedan impulsar y ejecutar desarrollando innovación, y también identificar y mapear sectores para el desarrollo de este tipo de negocios. Sabemos que hay sectores que, de alguna manera, en los cuales es mucho más fácil desarrollar negocios inclusivos. Tratamos de generar un rico diálogo entre todos los sectores, es decir, el sector público, la academia, la empresa, las organizaciones de la sociedad civil, sistematizar experiencias exitosas de manera que sirvan de modelo, y dar visibilidad a los diferentes negocios inclusivos. Pero, ¿qué es un negocio inclusivo? Y acá es una definición que Abina promueve, que es muy amplia. Porque nosotros definimos un negocio inclusivo como aquella iniciativa económicamente rentable, pero socialmente y ambientalmente responsable, que utiliza los mecanismos de mercado para mejorar lo que es la calidad de vida de las personas de bajos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que, de alguna manera, incluye esta definición? Por un lado, la participación de las personas de bajos ingresos en las cadenas de valor de las grandes empresas. Por otro, el acceso de las personas de bajos ingresos a los servicios básicos. Y, por último, el poder dar acceso a estas personas a productos y servicios especialmente diseñados para ellos. ¿Cuál es o cuál ha sido la estrategia de Abina? Abina, hasta el año 2012, apoyó lo que era el desarrollo de mercados inclusivos en la región. Hoy cambiamos nuestra estrategia a lo que es negocios de impacto, tratando de acercar aún más la tecnología y la innovación para el desarrollo de estos negocios inclusivos. Pero, hasta el 2012, lo que hacíamos era, por un lado, apoyar todo lo que es el desarrollo de nuevos negocios formalizando lo que son alianzas con organizaciones locales y regionales, participando y apoyando diferentes concursos de ideas, de negocios, de planes de negocios, incidiendo en las políticas públicas, compartiendo lecciones, etcétera. Por otro lado, entendíamos que era necesario acercar el capital y apoyamos todo lo que fue la creación de la industria de inversión de impacto, buscando generar acceso al financiamiento necesario para que estos negocios se pudieran desarrollar. Y así trabajamos en forma cercana con los diferentes fondos de inversión que están buscando hacer una inversión que no solo tenga un retorno económico, sino que también esa inversión tenga, si se quiere, un retorno, un impacto social o ambiental. Trabajamos también en lo que fue el fortalecimiento de diferentes incubadoras y aceleradoras de negocios. Es decir, necesitábamos desarrollar y fortalecer estos negocios para que, de alguna forma, fueran atractivos también para los fondos. Y así, nosotros también lo que hicimos fue trabajar directamente con aceleradoras como Ágora, Artemisia, Enjambre, que trabajan en toda la región. Se necesita, sin duda, un ambiente favorable. Y por eso hablamos de mercados y no solo de negocios. Es una, digamos, es un concepto más amplio de lo que es al negocio en sí mismo. En el entendido de que en este ambiente favorable vamos a necesitar de diferentes actores. Es decir, necesitamos regulaciones, necesitamos las empresas, el emprendedor, los capitales con sus diferentes etapas. Necesitamos incubadoras, laboratorios. Y así es que, por eso nosotros hablamos de mercados inclusivos y no solo del negocio en sí mismo. ¿Quiénes promueven, hoy por hoy, negocios inclusivos en América Latina? Tenemos varias organizaciones, además de Avina. Entre ellos, el Banco Interamericano, Naciones Unidas, el World Business Council for Sustainable Development. Tenemos también la SNB, que es el Servicio Holandés de Cooperación. Y si bien todas tenemos un concepto diferente de los negocios inclusivos, en la esencia, todos tenemos la base que es que el negocio debe ser rentable, que debe generar un impacto ambiental y social y que tiene que tener un impacto realmente en la calidad de vida de las personas de bajos ingresos. ¿Cuáles son los factores que favorecen al desarrollo de negocios inclusivos en cualquier país, en cualquier parte? Por un lado, factores contextuales de ese país. Es decir, la búsqueda de nuevas soluciones al problema de la pobreza por parte de la agenda público-privada. Por otro lado, el desarrollo de la responsabilidad social empresaria y el desarrollo de acciones de compromiso con la comunidad. También la apertura mental en lo que es el sector social hacia las soluciones de tipo empresarial y el acercamiento entre las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Acá tenemos que ser sinceros en que siempre hubo un quiebre entre lo que fue las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. También programas públicos de inclusión social que favorecen al desarrollo de este tipo de negocios. El rol de las agencias de cooperación que muchas veces vuelcan fondos para apoyar también el desarrollo de negocios inclusivos. Factores específicos a cada sector. La existencia de un conocimiento previo de aspectos técnicos de los negocios también favorecen el desarrollo de nuevos negocios inclusivos. La existencia de oportunidades de mercado. Después tenemos también lo que son factores comunes a los distintos sectores. Por ejemplo, la población rural de bajos ingresos, si se cuenta ya con elementos de producción, como dice ahí, tierra, animales, etc., es mucho más fácil generar un negocio inclusivo. Cuando hablamos de clasificadores, por ejemplo, beneficios de la asociatividad para agregar valor, oportunidades para la integración vertical y horizontal, mecanismos legales asociados a una mayor preocupación por los temas ambientales, en lo que hace a la población urbana de bajos ingresos, la existencia de nichos de mercados en varios sectores de servicios y de productos, el conocimiento acumulados en las organizaciones de la sociedad civil. Todo esto son factores que obviamente favorecen al desarrollo de estos nuevos negocios. ¿Cuál es el rol de la empresa en el desarrollo de estos negocios inclusivos? ¿Cuál es, digamos, la forma o posible forma de involucramiento? Promover la creación de negocios inclusivos incorporándolos a su cadena de valor, es decir, donde el negocio, el micro o pequeña empresa puede de alguna manera generar o vender la materia prima a estas grandes empresas. Adquirir bien esos servicios a negocios inclusivos ya existentes, facilitar el acceso a mercados e insumos e incluir la promoción de negocios inclusivos en las acciones sociales. Avina ha apoyado una gran cantidad de negocios inclusivos, se hizo ya hace unos tres años una encuesta a unos 73 negocios que han sido apoyados por Avina y en esta encuesta vimos un poco cuáles eran los sectores en los cuales veíamos un mayor número de negocios inclusivos. Mayor número se dio en el sector del reciclaje, le siguió el sector agropecuario, artesanías y tejidos artesanales, marino costero y después servicios. Y bueno, ahí tenemos una gran variedad de otros temas que también se dieron en esta encuesta. ¿Cuáles fueron los principales logros reportados? Por un lado, la mejora de los ingresos en estas poblaciones. También una apertura a nuevos mercados, es decir, el poder acceder a nuevos mercados. Consolidación de una cooperativa, de una red, los beneficios positivos para el medio ambiente, un aumento de la autoestima, que es algo muy importante, y un aumento de la productividad de esta población vulnerable. ¿Cuáles fueron las principales dificultades reportadas por estos negocios? Por un lado, los tiempos de apropiación cultural, nivel educativo, que es algo que vemos reiteradamente. Estas poblaciones, les es muy difícil llegar a acuerdos, a consensos, trabajar en equipo, en grupo. Dificultades en coordinar, compatibilizar el trabajo y objetivos. Dificultades en conseguir financiación. La necesidad de aumentar ventas del producto. Las políticas públicas que no favorecían al sector. Y la dificultad en lograr un adecuado gerenciamiento. Fueron como que las principales. Y acá les traje un caso que es argentino. Y después les voy a mostrar algunos casos uruguayos. Traje algunos libros de casos uruguayos, experiencias de negocios inclusivos en Uruguay. Este es un libro que Avina apoyó, que lo hicimos con la Universidad Católica. Fue una investigación realizada por Oscar Licandro y Lucía Pardo. Y tiene varios casos de Uruguay. Pero vayamos al caso de Argentina. Esta empresa es Guayaquí. Es una empresa que se dedica a la producción de yerba mate. Están produciendo ellos en Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina. Es una empresa que lo que buscó y se conformó fue para restaurar lo que es hectáreas, campos en lo que es el cultivo virgen de yerba mate. Y así beneficiar a las poblaciones indígenas que hacen este tipo de cultivo. La visión que tuvieron ellos fue crear modelos económicos dirigidos a la conservación y a la reforestación de la mata atlántica, trabajando junto a las comunidades mediante el comercio justo. ¿Qué lograron? Guayaquí demuestra y promueve que con la plantación de yerba mate se logra disminuir el nivel de carbono en el medio ambiente. Pero lograron a su vez que 45 familias de la comunidad H. Guayaquí, que es una comunidad muy chiquita en Paraguay, pudieran generar un negocio inclusivo. Que 150 cosecheros y 35 empleados de Guayaquí se beneficiaran. Que 25 productores campesinos en la región de Paraná también estuvieran produciendo yerba mate. Que este producto además se venda en las mejores tiendas de Estados Unidos y hoy es una empresa que factura algo más de 12 millones de dólares al año, generando un impacto real en las comunidades y en el medio ambiente. Y generando sin duda un resultado positivo para la empresa. Los casos de Uruguay que se relevaron y que ustedes pueden encontrar en el libro son varios. Aquí menciono tres. Tenemos a Cripropadur, que son los cruderos de Durazno. Que es un, digamos, esta es una cooperativa de productores de leche en Durazno que se une a lo que es una empresa también lechera, Nutrísima y a Montes del Plata. ¿Cómo funciona? Los cruderos de Durazno, ellos producen leche en cantidades muy pequeñas, leche cruda. Y Nutrísima es, digamos, la empresa que, de alguna manera, puede llegar a comercializar la leche en el mercado. Se prohíbe lo que es la comercialización de leche cruda, por lo cual los cruderos tienen que buscar una solución. Con un tanque de frío en forma comunitaria, pueden dar solución para poder venderle ellos después a Nutrísima. A su vez, se suma Montes de Plata, que les cede el poder dar pastoreo al ganado de estos lecheros en los predios que ellos tienen forestados, generándole a Montes de Plata, si se quiere, hasta un servicio para mantener sus campos limpios. Entonces, lo que genera es que para Montes de Plata le está, de alguna manera, generando una acción de responsabilidad social empresaria, pero a su vez, un servicio necesario para la empresa para mantener sus campos limpios. Los cruderos se benefician porque pueden así comercializar su leche simplemente por incluir un tanque que permita preservar la leche en condiciones para vendérsela a Nutrísima. Y a su vez, Nutrísima le provee a los cruderos créditos blandos para poder ellos comprar más ganado y poder, a su vez, ir incrementando su producción. Este es uno de los ejemplos que está aquí en el libro. Otro de los ejemplos es Delicias Criollas, una cooperativa de productoras, mejor dicho, de mujeres rurales, que lo que buscan es, por un lado, generar una compra centralizada, lo que les permite abaratar los insumos, hacen el fraccionamiento, hacen una elaboración conjunta y después comercializan también en forma conjunta. Y después, a nivel de negocios inclusivos con recicladores, tenemos varios ejemplos aquí en el libro. Uno de ellos es el de AB Fénix, una cooperativa de clasificadores que varios han de conocer, que realmente está teniendo, si se quiere, mucho éxito en la zona de Canelones. Entonces, yo los invito a aquellos que han podido tomar uno de los ejemplares que traje, que lo lean, que realmente puedan ver cuáles son los negocios. Está a manos del Uruguay y otros negocios conocidos, pero que aquellos que no hayan podido obtener una de las copias, si tienen interés, me lo dejen saber. Eso es lo que quería, de alguna manera, darles a conocer y si tienen después preguntas, podemos responderlas. Muchas gracias. Finalizamos la mesa de consumo y producción sustentable y comenzamos con la mesa de innovación que nos va a estar presentando Silvia Chevi, lo que está haciendo Green Thyssen hoy en día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Chevi, soy la responsable de Green Thyssen. Muchas gracias a siempre por la invitación y poder contarles este proyecto que ya es una realidad y, bueno, incluye lo que es tecnología con medio ambiente. Bueno, Green Thyssen es una plataforma social ecológica, es una plataforma online, un sitio web y aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes y tabletas, que lo que hacemos es coordinar y promover acciones sustentables. Lo que nos motiva es usar las tecnologías para lograr un mundo mejor. Y, bueno, en este caso, un mundo más verde. Atrás de este proyecto están varios de los referentes en lo que es la tecnología, las empresas y la innovación del país, como son Pablo Brenner, Nicolás Jodal, Gabriel Coya, también de la publicidad, como es Pablo Marqués de Punto Ogilvy, y Sergio Fogel, y tenemos también gente de Argentina, que es Andrea Takajira. Lo que tenemos en común es, como les digo, venimos casi todos del área de la tecnología y dijimos, ¿cómo podemos usar todas estas tendencias tecnológicas para lograr un mundo más verde? Y esto surge porque en charlas informales, en charlas de amigos, en un momento en que en el Uruguay llovía muy poco y el precio del petróleo subía y subía, nos preocupaba a todos el tema de la energía. Se hablaba de si restricciones y no restricciones. Y bueno, el tema de la energía, el problema de la energía, es un problema, obviamente, no solamente del Uruguay, sino de todos lados, en que cada vez consumimos más energía, usamos más y necesitamos más para el diario vivir y es muy difícil generar y cumplir con la demanda con un costo razonable, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental. Entonces, este es el problema original que nos preocupó y empezamos a observar qué es lo que se está haciendo en el mundo desde el punto de vista tecnológico para resolver estos problemas y lo que se está haciendo es, no sé si habrán escuchado hablar de smart grids o redes inteligentes de energías. Normalmente, las redes eléctricas están en funcionamiento hace muchas decenas de años en todos lados, sin haber tenido demasiada renovación y son redes, lo que se dice, tontas. O sea, no tienen inteligencia hoy por hoy, hay un medidor en las casas o las empresas, eso se conecta con la empresa eléctrica en forma unidireccional, pasa la electricidad y tiene que ir alguien a medir el consumo como sucede en casi todos lados. Lo que se está haciendo a nivel mundial y se va a hacer también en el Uruguay es implementar sistemas de smart grid que se pone un medidor inteligente con cierta inteligencia en las casas y empresas, eso se comunica bidireccionalmente con la empresa eléctrica donde hay complejos sistemas informáticos que analizan cuánto se está gastando en cada momento, analizan cuánto se está generando en los distintos medios de generación que hay y tratan de optimizar una cosa con la otra. ¿Cuál es el problema de la energía? El problema no es solamente cubrir la demanda, sino sobre todo cubrirla cuando todos estamos consumiendo energía al mismo tiempo, o sea, en las horas pico. Entonces, ¿qué es lo que logran estos sistemas de smart grid? Estos sistemas logran ahorrar energía en forma coordinada y llevar el consumo a momentos en donde no todos lo estamos usando y hay energía disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos sistemas? Son muy caros, demoran mucho tiempo en implementarse y el problema es porque el modelo está centrado en la tecnología. Lo que nosotros observamos, aparte de esto, de otras tendencias, es, bueno, todos sabemos el alcance que tienen las redes sociales, que es un alcance mundial, el poder de contagio de las redes sociales, todos los movimientos que se han generado en todo el mundo usando las redes sociales y el poder de amplificación. Otro tema que es innegable es la difusión de teléfonos inteligentes, mucha más gente tiene, los teléfonos son cada vez más inteligentes, se usan aplicaciones para la vida cotidiana, para todo tipo de cosas. Otro tema, otra tendencia mundial es lo que se llama en inglés crowdsourcing o que se podría traducir como la inteligencia colectiva o la sabiduría popular. Cada vez más los problemas complejos de la humanidad se resuelven no solo por expertos, sino por la sabiduría, juntando la sabiduría que cada persona tiene, cada vez hay más plataformas que permiten a la gente volcar sus ideas y esas ideas se van sumando y generan ideas que de repente toman los expertos para resolver los grandes problemas. Lo otro que observamos y que estamos firmemente convencidos es que la gente quiere colaborar para un mundo mejor, estos problemas preocupan a todo el mundo. El tema es que muchas veces pensamos, ¿para qué voy a cambiar un comportamiento si en realidad lo voy a cambiar solo yo? En el caso de la energía, ¿para qué voy a pagar esos aparatos que están conectados y nadie está usando, si no va a cambiar nada, si lo hago solo yo? Lo que nosotros queremos es cambiar eso y decir, bueno, cada esfuerzo suma y hace una diferencia. Eso es lo que pretendemos cambiar con esta plataforma, es la idea de la gente de decir, mi esfuerzo no sirve, pero sumándolo a otros. Eso es lo que hicimos, es unir estos puntos y lo que hace nuestra plataforma es unir esas pequeñas acciones que cualquier persona puede hacer para ahorrar energía, después vamos a ver que también para otras cosas, unirlas, hacerlas todos juntos, amplificarlas, multiplicarlas por una cantidad de gente y por el conocimiento que tiene la gente para proponer esas pequeñas ideas, amplificarlas a través de las redes sociales y usando como herramienta los teléfonos inteligentes. Lo que logramos con esto es tener ahora una red inteligente como la Smart Grid, pero centrada en las personas y no en la tecnología, o sea, con la tecnología que ya está disponible. Porque creemos que la suma de pequeñas acciones genera un gran impacto. Entonces, esto que lo iniciamos para el lado de la energía, lo pusimos en funcionamiento, hicimos un prototipo y la gente empezó a proponer toda clase de ideas que salieron del lado de la energía y ya empezaron a proponer ideas que tienen que ver con transporte, ideas para conservar agua, reciclar residuos y otro tipo de ideas. Ideas, lo que hace la gente en la plataforma es proponer una idea simple, como puede ser cambiar unas lamparitas por lámparas eficientes, cerrar la canilla cuando me estoy lavando los dientes, separar los residuos en casa, ese tipo de cosas sencillas que no nos cambia la vida o no nos quita confort hacerlo. Y lo que hace es, a través de nuestra plataforma, lo difunde por las redes sociales y nosotros lo hacemos de una manera divertida, le damos puntos por cada cosa que hace la gente, cada cosa que propone y según cuánta gente se suma. Lo que también creemos es que la gente está más propicia a cambiar sus hábitos y su comportamiento si se lo piden sus amigos y familiares o la gente que admira y siguen las redes sociales y no si se lo pide una institución. Lo que damos, los puntos que damos, damos puntos, damos niveles, premios virtuales, lo que queremos es dar reconocimiento para estimular el compromiso de la gente. Entonces, en nuestra plataforma, si yo tengo 100 puntos y Carmen tiene 200, quiere decir que Carmen es más verde que yo. Entonces, eso me va a hacer la sana competencia de decir, yo le quiero ganar y quiero que sea más verde, entonces voy a hacer más cosas y voy a difundirlo para que más gente haga las cosas que yo propongo. Somos, como habló Carmen, de los negocios inclusivos, bueno, no somos inclusivos, pero sí somos un negocio de impacto. Creemos, somos sustentables, no somos una ONG, o sea, estamos dentro de ese nuevo estilo de negocio de impacto y buscamos dos tipos de impacto. Impacto ambiental, obviamente, porque estamos fomentando acciones sustentables y también estamos educando y cambiando los hábitos de la gente. Eso también es impacto. Nos financiamos con acciones patrocinadas por empresas, que puede, por ejemplo, una empresa de pilas, patrocinar una acción para recolectar baterías, a diferencia de las acciones que proponen los usuarios que son gratis. Bueno, para ver cómo funciona, te pido un videíto. Muy corto, un minuto y poco. Falta la música. ¡Gracias! 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 Contamos con apoyos y reconocimientos. Nos apoya la ANI, la Agencia Nacional de Innovación. Nos apoya la Fundación Avina. Formamos parte de una aceleradora de negocios de impacto, que es Agora Partnerships, que apoya negocios, empresas con impacto social o ambiental. Hemos ganado varios reconocimientos en eventos internacionales, planes de negocio, que valoran este tipo de iniciativas. Participamos en el mes pasado de una conferencia en Washington presentando esto. Y hemos tenido, hace un mes que lanzamos, y hemos tenido gran repercusión en los medios, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, eso es lo que les quería contar. Entren a GreenTizen.com. GreenTizen significa Green Citizen, es como ciudadano verde. O bájense la aplicación, los que tengan teléfonos inteligentes. Y difúndanlo para que todos podamos hacer un mundo más verde. Gracias. Muchas gracias, Silvia. La verdad que les agradecemos a Carmen, a Silvia y a todas las expositoras anteriores que se han tomado la molestia de venir hasta aquí y contarnos en lo que están trabajando. Antes de irse y dejarlos irse a ver el partido de Uruguay, quiero contarles dos cositas. Antes, perdón, espacio de preguntas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Carmen o a Silvia respecto a lo que hablaron? Buenas tardes. A Carmen quería preguntarle sobre el proyecto de turismo de negocio inclusivo. Si sabés de qué se trata, si podés comentarlo. Bueno, el proyecto de turismo, básicamente nosotros hemos apoyado algunas iniciativas en el rubro de turismo, sobre todo en Colombia hay una iniciativa de un desarrollo turístico sustentable que lo que busca es, este es un hotel de alta categoría, es un hotel boutique que trabaja con una comunidad indígena en una zona muy específica en el Caribe colombiano y obviamente al estar primero, el hotel fue construido o sea, teniendo en cuenta todo su impacto ambiental en la zona tratando las aguas de una manera muy específica, haciendo uso de energía solar, etc. Y por otro lado, trabajando en un 99% con la comunidad indígena de esa zona. Entonces, tenemos algunos ejemplos turísticos de esa envergadura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que quedó todo bastante claro. Bueno, ahora sí, lo primero que quería contarles es el porqué de este seminario y el porqué de todos los seminarios que SEMPRE viene realizando y que va a continuar realizando. Y es que las empresas sucias de SEMPRE, como les contaba al principio, entienden que la responsabilidad sobre la gestión de los residuos debe ser compartida por toda la comunidad y al mismo tiempo reconocen la particular influencia que tienen sus actividades sobre el sector de los residuos. como modo de aportar en la búsqueda de soluciones es que han optado por la creación de SEMPRE y de este tipo de actividades que involucran a la comunidad y buscan también concientizar, informar y permitir ese feedback con ustedes. La idea es difundir conocimientos y experiencias acerca del medio ambiente, de ahí es que proviene el concepto de compromiso empresarial y de la realización de estos seminarios. Lo segundo que quería contarles en realidad es una invitación para que nos acompañen en el evento que tenemos organizado para el día sábado que se llama Telo Cambio. Es un espacio de trueque que se organiza en marco de esta campaña Ideas Verdes. Consiste en que si tienen algún objeto en buen estado, sea ropa, libros, CD de música, adornos, cualquier cosa que crean que tiene valor para otra persona y que ya no lo están utilizando, lo tienen archivado en su casa, pueden llevarlos y cambiarlos por otras cosas que sí iban a ser de su utilidad. Esta idea lo que pretende es que vivan el concepto de reutilización, que es una de las R que nos acompañan desde hace ya varios años y que no siempre sabemos cómo sumarla. Así que, bueno, el evento se va a realizar el sábado 22, como les contaba, en el Teatro y Restaurante Lindolfo, que se ubica en Lindolfo Cuestas 1388. Y va a ser a partir de las 15 horas hasta la nochecita aproximadamente, es con entrada gratuita. Allí se van a poder encontrar con todos los objetos que las personas dejaron para trocar y además habrá algunas actividades como muestras de arte con materiales reutilizables y música en vivo a cargo del DJ Singabit y la banda uruguaya Closet. Desde ya se pueden inscribir para participar en el evento en nuestra página web, que es www.sempre.org.uy. Y unos días antes del evento vamos a estar haciendo la recepción de todos estos objetos. El viernes 21 de 10 a 18 horas se van a estar recibiendo en Eduardo Acevedo 10.23 y si no el mismo día del evento de 10 a 13 horas en Lindolfo. Así que, bueno, desde ya quedan todos invitados a acompañarnos el sábado en Lindolfo de 15 a 18 aproximadamente para darle una oportunidad extra a todas estas cosas que ya no usan. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Asuntos Públicos. Para conocer mejor. Para saber más.